La Coruña Dos hermanas llamadas Rocío y Noa Y su hermanastro pequeño llamado Manuel Que vivían juntos en un piso Hola, yo soy la mayor, Rocío Y trabajo de camionera Hola, yo soy Noa Y estoy de educación física en la Facultad de Ciencias de la Educación Una de las mejores Pues yo soy Manuel y estoy en paro Y soy responsable de realizar las tareas domésticas Mientras no encuentro un trabajo Estos habían decidido independizarse Para no significar una carga económica a sus padres Además, su pueblo quedaba desmano de la ciudad Y en estos tiempos de crisis No se podían permitir el coste que suponía Desplazarse a Coruña todos los días Y en el pueblo en el que vivían Manuel no encontraría un trabajo nunca Orgulloso de estar Orgulloso de estar Entre el proletariado Entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes Y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Jova, acabo de cobrar Y no sé si llegaremos a mediados de mes Manuel, ¿a ti te han llamado de algún lado? ¿O sigues igual? Nada, ni una sola llamada Y no será por currículums enviados Ya no sé qué hacer Cada vez veo más inútil haber estudiado No digas eso Tú tuviste la oportunidad de formarte Y es algo que debes valorar Dejaros de dramas Que yo os traigo una buena noticia Para la semana se celebra la fiesta De pre-fin de año universitaria en mi facultad Os hace La entrada es gratuita Pero hay que ir vestido de etiqueta A esa fiesta Va a ir Esa amiga tuya Como era Noelia Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia 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 Sí, claro, pesado A mí me apetece un montón la idea de ir a esa fiesta Y poder desconectar el trabajo Y aún por encima es gratis ¿Qué más se puede pedir? Sí, la entrada es gratis Pero, ¿de dónde quito ya un traje de etiqueta? Pero por otra parte Va Noelia No sé qué voy a hacer Llevo toda la semana buscando trabajo De forma desesperada En el periódico, internet, tropeciantes empresas Pero parece que estudiar historia no está muy valorado en nuestra sociedad Y es más difícil encontrar trabajo de lo que pensaba Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Y con este panorama llegó el día de la fiesta Noa y Rocío estuvieron preparándose toda la tarde ¡Sombra aquí y sombra, ya manquillate, maquillate! Un espejo de cristal y mírate, y mírate Son de aquí y sombra, ya manquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Yo sí que no sé qué voy a hacer Todavía no tengo decidida la ropa que voy a ponerme Más que nada porque yo no uso ni me gusta este tipo de ropa Pero bueno, dejaros de tonterías Primero, Noa, no te puedes rayar por no coger en una talla de Zara Esos tallajes están hechos para que la gente se deprima y persiga Unos ideales de belleza que son perjudiciales para la salud Debes de ser más lista y no hacer caso Anda, pruébate otra cosa que te siente mejor Y con la que te sientas cómoda Y tú, Manuel, debes confiar más en ti No va a cambiar tu forma de ser por una fiesta Vete como tú estés cómodo y como te guste Las palabras sensatas de Rocío hicieron mella en ellos Y cada uno se preparó como más le gustó Llegó la noche y todos juntos fueron a la fiesta Pero en la entrada... Pero tú, Gañán, ¿dónde crees que vas a entrar con esas pintas? Quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Y quiero cambiar Me da pena tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco Yo no veo en mi sitio y no puedo afarcar Noa, Rocío, yo me voy para casa Paso de la fiesta Dentro, en la fiesta Noelia, mi hermano no ha podido entrar y se ha ido para casa ¿Cómo? Esto es indignante Yo ya paso de seguir en esta fiesta Me voy a buscarlo Espérame, yo voy contigo Por el camino, Noelia pisó algo Y al mirar al suelo Oh, un móvil Ala, qué casualidades tiene la vida Ese móvil es el de Manuel Sí, pues sí que es casualidad Deja, yo se lo llevo Supongo que iría para tu casa, ¿no? Supongo Pues vete tú a la fiesta Y así aprovecho y lo intento convencer yo Vale, vale Yo también pienso que es una buena idea Desde la última vez que se hablaron Noelia quedó muy sorprendida Con la forma de ser de Manuel Ya que le pareció un chico simpático Que sabía escuchar Inteligente Es decir, diferente a los chicos que ella conocía Por eso, se dirigió sin duda hacia su casa Hace días que te observo Y he contado con los dedos Cuántas veces te ha reído Y una mano me ha valido Hola, ¿quién es? Hola Manuel, soy Noelia Tengo algo tuyo No echas en falta tu móvil No, ¿noelia? ¡Qué sorpresa! Pensé que serías Noo o Rocío Ostras, mi móvil Tiene razón Bajo ahora por él No te preocupes Ya subo yo Jo, no hace falta Ya te has molestado demasiado Pero no es molestia Me apetece hablar contigo Ah, bueno Va Vale Te abro ahora Hola Noelia Pasa Hola Manuel ¿Qué te pasa? Te noto un poco triste ¿Estás triste por el móvil? Toma, anda No Es por otra cosa ¿Quieres tomar algo? No, gracias Me acabo de tomar un refresco en la fiesta ¿Estás así porque no te dejaron entrar? No te preocupes, hombre Ya me contó tu hermana Los porteros a veces En fin, qué decir ¿A quién no le prohibieron la entrada alguna vez? Ya, pero fastidia No tengo culpa de no poder permitirme comprar un traje Ya Y más si sigue sin trabajo ¿Cómo te va la búsqueda? Mal Estoy desesperado No sé qué más hacer He repartido unos 200 currículums Por toda Coruña y alrededores Estoy apuntado al INEM Y voy a todas las entrevistas habidas y por haber Y nada Nadie quiere contratarme ¿Que nadie quiere contratarte? Creo que tengo una buena idea para ti He visto esta tarde un anuncio sobre un trabajo en la Domus Buscan licenciados en historia El trabajo consiste en mostrar unas exposiciones sobre los temas en los que te especializaste El sueldo no es muy bueno Pero algo es algo, ¿no? Claro, sería genial Pero... ¿Cómo sabes en quién me especialice? Tu hermana, que me tiene muy bien informada Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lado tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper el silencio Debería tenerte en el tiempo Creo que se me está haciendo tarde Voy a marchar para casa, que aún es una hora prudente ¿Te parece si quedamos mañana y te acompaño a llevar el currículum? Me parece una buenísima idea ¿Quién sabe? Igual hasta me da suerte Sí Sí, soy yo Estaré encantado Mañana a las diez Entonces me paso a firmar el contrato Un trabajo, por fin Voy a encontrárselo a Noelia ¿Sí? Hola Noelia Tengo una muy buena noticia ¿Bajas a tomar algo? Ah, hola Manuel Sí, claro Si se trata de una buena noticia Así empezaron una bonita relación Basada en la confianza y en el respeto 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 ¡Gracias por ver!